El contacto es continuo, el contacto es continuo, él está viendo Sheffield, en estos momentos lo importante es su salud, eso es realmente lo importante, pero eso no le aparta a él de ser lo que él es, que es plena atención en el equipo, plena atención en el trabajo y plena atención en el partido. Lo que me transmite y lo que nos está transmitiendo a todos es que la cirugía ha sido buena, que su recuperación tiene que ser al ritmo que tiene que ser, no acelerarla ni... Y él se encuentra bien, la verdad es que yo estoy contento de verlo, que lleva una muy buena evolución. Juanma, you said Pep will be with you everywhere, just in terms of the team talk in the dressing room, will that be by video? No. By phone? No, Pep prefiere que el face-to-face sea nuestro, pero evidentemente la forma, el contenido está muy marcado por él, evidentemente. Pero video conferencia... Cuento de todos los días. ¡Vamos a ver! Cuento de todos los días. Gracias a todos los días. Gracias.